1. 3. 52. 66. 85. 81. 89. 80. 78. 89. 89. 89. ¿Por qué tengo un pegamento y vienes por la casa? ¿Para qué? Estamos solos tú y yo, cara a cara y mirándonos, preguntándonos si es posible Estás entrando en mi corazón y voy perdiendo todo el control Y tú abusándome con tu hermosura Es que hay tanto, 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 tanto que aprender Que cuando te veo hablando se eriza toda mi piel Sé que tú me gustas tanto, cada momento es un placer Eres lo que estoy buscando en el alma de mi ser Y estoy contigo Y voy a cuidarte Y estoy contigo Y voy a cuidarte Y voy a cuidarte Tantos besos Hoy voy a explorarlo todo Seras parte de mis sueños Serás todo mi tesoro Hoy voy a subirte al cielo Acariciándote tu piel Siempre juntos, siempre alegres Serás parte de mi ser Es que hay tanto, tanto, tanto Tanto que aprender Que cuando te veo hablando Se eriza toda mi piel Sé que tú me gustas tanto Cada segundo es un placer Eres lo que estoy buscando En el alma de mi ser Y estoy contigo Y voy a cuidarte Y estoy contigo Y voy a cuidarte Y voy a cuidarte Y voy a cuidarte